Hola gente, ¿cómo están? Se nos ha ido el héroe del chillout, el señor José Padilla. ¿Cómo está relacionado José Padilla y Café del Marqué? ¿Son carne y uña? Sí. Hoy, la historia de cómo empezó todo. Antes que todo, plantación. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música escuchás de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y la campanita. Compartan y denle like. Bye. Bueno, luego de la aportación, vamos a charlar un poquito de el señor José Padilla. No vamos a hacer la biografía, esta no es la biografía de José Padilla. Va a venir, tranquilos, va a venir. Todo va con calma, no se olviden que murió hace tres días al menos. Si lo ven dentro de 20 años, murió hace tres días en su momento. Debe estar ya, va a salir por acá arriba el asociado de mirar la biografía. Ya va a estar clonado incluso. Así que, bueno, lo que vamos a hacer un poquito es que vamos a hablar sobre Café del Mar. El Café del Mar el otro día, muy particularmente, el día de la muerte pasó, los primeros discos de José Padilla. Lo estuve en YouTube por YouTube. Estuvo por YouTube. Pasando en vivo los discos y la gente, bueno, dando el test a mí. Totalmente. Así que vamos a empezar con la historia y una pequeña reseña de Café del Mar Ibiza. ¿Hay más de un Café del Mar? Exactamente. Pero vamos a empezar diciendo que Café del Mar Ibiza es la idea de tres personas. Carlos Andrea, José, Les y Ramón Guiral con el diseño del arquitecto Luis Güell. Luis Güell agarró, lo decoró, le puso los accesorios, lo dejó bonito, precioso. Gran punto. ¿En qué año fue todo esto? Esto empieza el 20 de junio de 1980. Ahí es cuando abre el café que está en la bahía Caló de Esmoro de Sant Antoni de Portmaní, Ibiza. Ahora, ya había gran cosa. Ya estaba este bolche, ¿cómo se llama? Ya estaba Pachá. Pachá ya estaba. Si Pachá no hubiera existido. Pachá ya estaba. Pero directamente Pachá se estaba dedicando al house. Al house, al house. Y a la fiesta de Flavor para aburre de mar. Pero si bien, digamos, había ya lugares donde todo marco, marco en todos lados, Ibiza, entonces, tiene este concepto que es Café del Mar. Del sitio web mismo de Café del Mar, se nos informa cuál es el concepto. Y dice, las mejores ideas son estas que juntan conceptos universales y simples como disfrutar una bebida en un ambiente natural, con música, como banda de sonido de ese momento especial. Bueno, Café del Mar tiene como característica DJ set en directo. Después empezarían a grabarse y los estilos musicales que se mezclan son Chill Out, Lounge, Ambien, Chill Out House y Valiaric Beat. Si vamos a hablar de Valiaric Beat, vamos a tener que hacer un video, en realidad, porque... Un libro se puede escribir de Valiaric Beat. Tanto que Valiaric Beat también se lo lleva a cabo como que fuera descubierto por José, ¿está bien? Sí, sí, sí. Siempre está como medio conectado. Siempre está ahí. Aparte de Chill Out, ¿no? Entonces, esa parte es una cosa y después está la otra. Pero siempre se le hace ese nexo, se le hace. Totalmente. Acuñó el término prácticamente Chill Out. Sí. Sí. Vamos a hablar entonces de los DJs residentes de Café del Mar. El más afamado recordado, por supuesto, es el español José Padilla, que llegó a Ibiza en 1975 y se quedó a vivir en la isla a 45 años. O sea, toda su vida. Su residencia en Café del Mar empieza en 1990. José contó en una entrevista que antes de ser DJ en el café le gustaba ir y les hacía mezclas en cassette porque en realidad el café solamente tenía 50 discos rayados que pasaban otras otros todo el tiempo igual. Así que les empezó a regalar los mixtapes. Su mezcla de estilos musicales fue un éxito rotundo con todo el que frecuentaba el bar. Así que empezó a repartir las mezclas en cassette al principio gratis para sus amigos. En un momento empezó a venderlas por 1500 pesetas cada una. Que no sé, en el precio de hoy, ¿cuántos serían 1500 pesetas? ¿Cuántos serían 1500 pesetas de 1990 ahora en euros? Lo averiguaremos después. Hubo días en que llegó a vender hasta 100 cassettes. Lindo negocio. Lo bueno, ahora que dejamos hacer un poco fotitos, es que tenemos una historia muy parecida acá con el señor Oscar Valdés. Oscar Valdés grababa cassettes de Space, de Space Punta del Este, y los vendía también. Y los vendía también. Y también contó como un día llegó a vender una cantidad. Así que, bueno, pónganse que la idea de vender cassettes era, no sé, no había mix cloud. No había manera. El cassette era la internet de mucha gente en ese momento. Impresionante. Impresionante. Y te cuento lo que era, si alguien te repiaba un vinilo o un cassette. Era como, no, era un dios. No, no lo ocurre. Bueno, después de haber presentado la idea del disco Café del Mar, cuando ese escográfico grande había en el Reino Unido, no se piensen que esto fue facilísimo. Todos le dijeron que no. No. Arranca a José, no jodas, no se queda. No, salió de acá. Pero dos años más tarde, una chica de nombre Shaila, que trabajaba para Logic Record en Berlín, le sugirió que probara con un pequeño independiente en Londres, que obviamente resultó ser React Record. Bueno, ahí editó, obviamente, el primer Café del Mar, volumen 1. Exactamente. Y vendió 5.000 copias, el segundo 30.000 y el tercero 100.000. De ahí se cambió al sello de Universal. Universal. Obviamente, esto debe haber vaciado ese dinero. De José Padilla, que vendía cassette, dijo, está bueno, me cagé a mí mismo. Pero, imagino, tengo otra trascendencia. Y bueno, eran 1.500 pesetas por cassette. Pero bueno, después el asunto fue que, historia repetida, ¿no? No, 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 salí de acá. Un clase, un clase. Te echan insecticida. Después arrepiento. Después arrepiento, después arrepiento, después arrepiento. Después de que fue al Reino Unido, recién a los dos años se encuentra con Shaila, y le dice como diciendo, pero va con tal sello. Londres, es chiquito, divino. Nada menos que React, que también tampoco tenía cabeza cerrada. React también sacaba compilaciones Tecno. También. Así que... Ustedes quieren un día hacer una historia de React. Es una historia muy grande de React, así que... Son tantos cientos, más bonitas sea para hablar. Bueno, continuemos con esto. Continuemos. Ahora, José solo compiló del volumen 1 al volumen 6. Y atención, en una entrevista que dio al diario El Mundo de España en julio de 2003, le preguntan, atención, ¿Te han dado muchos royalties las recopilaciones para Café del Mar? La respuesta es, no me quejo, aunque detrás hay una historia bastante triste, la cual he superado con dolor y lucha. No soy millonario, no me puedo retirar todavía, pero no me quejo. Atrás de esto, de la avenida. Pero es una historia de, obviamente, rotura de bombachas, todo ese tipo de cosas. Es una historia... Quemazones por la vida. Que incluso, como en este momento, la internet está teñida por la muerte de José. Ahora no se habla mucho de eso, en realidad. No se habla mucho de eso. Este dato tan anecdótico, que cuesta un huevo encontrar, ahora costó un huevo encontrarlo. Realmente sí. Porque está todo el mundo con el tema de que murió José, y hasta Café del Mar, tipo, también, todo bien. Pero, imagino que en el fondo, alguno ha dicho, la puta madre, José. No, imagino que alguien se... Yo recuerdo que, inclusive, la primera vez que oí de este pleito, que casi creo que llega a un juicio, entre José y Café del Mar, fue en una revista impresa, que la tengo guardada por ahí de colección. Y fue la primera vez que leí algo sobre el tema. El tema no estaba difundido, digamos, mucho, porque busqué ocho páginas de búsqueda en Google. No, no es posible. Con palabras clave y todavía no aparece. Pero sí aparece de que la cosa no estuvo buena entre... O el final de la relación comercial y de amistad que tenían tanto Café del Mar como José Padilla. Bueno, Café del Mar continúa hasta hoy en día. Sí. Y sigue sacando sus discos. No mezclado solamente por José Padilla. Quedó... José Padilla estuvo nada más hasta el número 6, si no me equivoco. Sí. ¿Está? Y bueno, de ahí en adelante, otros DJs. Han habido otros DJs. Bueno, actualmente, como seguimos con el tema de los DJs residentes, el sitio web de Café del Mar solo menciona al día de hoy a Ken Fan como DJ residente, que ha tocado en lugares legendarios como Space Ibiza, Privilege, Ibiza Underground, Pacha, El Divino, Fabric de Madrid, lindo lugar, y Miss Moneypenny en el Reino Unido. ¡Qué divino estaba Miss Moneypenny! Hermoso lugar, pero... Ustedes averiguieron, yo no fui de Catarra, así que me imagino que sí. A ese no llegué. Pero sí me acuerdo de, como siempre, como toda tradición, cuando venía el CD de Miss Moneypenny mezclado, te veías todas las fotos. Muy lindo lugar. Así que bueno, esto más o menos es la historia del lugar. No vamos a hablar de los CDs hoy, ni tampoco de José Padilla, obviamente. Hablamos muy poquito. Luego va a venir la biografía de José Padilla. Y más adelante van a ver, si gusta este video y les interesa seguir sabiendo, sobre los CDs. Exacto. Un poquito de los CDs, cuáles son, así que bueno, hasta aquí llegamos. Así que bueno, como ven, es inseparable el nombre de José con Café del Mar. Y bueno, les expusimos las razones entonces acá de distintas entrevistas de cómo sucedió todo. Gente, nos vemos. Que pasen bien. Bye. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!